¿Quiénes son los hijos de Yuri y a qué se dedican? Yuri es una de las artistas más famosas y destacadas de México, incluso con más de 40 años de trayectoria artística. Pero lo que pocos conocen sobre su vida es la parte personal, pues Yuri estuvo intentando por años cumplir un sueño muy importante, el cual era convertirse en madre. Pero no pudo de forma natural, así que decidió acudir a las alternativas para lograrlo con 45 años de edad. La única hija de Yuri tenía solo 7 meses de edad cuando logró adoptarla. Sin embargo, la conocía desde que tenía 4, ya que ella y su esposo Rodrigo Espinosa visitaron una casa de adopción en Chile, donde terminaron completamente encantados con la pequeñita y de inmediato comenzaron los trámites de adopción, pero no fue nada fácil en un principio. Tras pasar varios meses en el proceso de adopción, Yuri y Rodrigo lograron finalmente adoptar a Camila en 2009, convirtiéndose en la familia que tanto habían soñado tener. Actualmente la jovencita tiene 15 años de edad y está completamente enfocada en sus estudios. Se desconoce si tiene planes de seguir los pasos de su madre en el mundo del espectáculo, tal y como muchos otros hijos de famosos lo han hecho.